Un matrimonio nicaragüense se quitó la vida dentro de su propia vivienda en Estados Unidos, aparentemente, mientras protagonizaban una situación de violencia doméstica. El suceso ocurrió mientras el hijo de ambos, de 11 años de edad, se encontraba en otra habitación entretenido con videojuegos. Al salir de su cuarto, el niño encontró a sus padres ensangrentados en el piso de la cocina y llamó al servicio de emergencias. Lamentablemente, muchas parejas viven bajo lo que es un ciclo de violencia. La violencia puede ser por una parte de la pareja o por ambas parejas. Y cuando es por ambas parejas, siempre se agrede físicamente, verbalmente, psicológicamente y a un punto que no mide las consecuencias. Estar en una relación inestable, lamentablemente, a través del tiempo, no termina bien. En este tipo de relaciones, muchas veces se va deteriorando la comunicación, la ausencia en las parejas, precisamente porque tienen que trabajar, no se ven bien a menudo y cuando llegan a la casa, pues ya van estresados, influye mucho el estrés, la fatiga, los problemas económicos y hay una separación emocional. Empiezan las discusiones muchas veces y no se canalizan adecuadamente. Los psicólogos explican que el niño necesitará recibir terapia permanente para poder lidiar con la muerte trágica de sus progenitores debido al trauma que suelen dejar este tipo de terapia. El niño va a requerir terapia por mucho tiempo de su vida, adaptarse a una nueva familia adoptiva, adaptarse a los cambios que ven a partir de ahora y un proceso de terapia constante que él tiene que recibir para el trauma, para la violencia, para las habilidades sociales, para desarrollar mejor control de la ira, para mejorar todo su ámbito socioemocional. Este niño quedó marcado y no significa que va a repetir los patrones de sus padres. Lógicamente al salir y ver a sus padres pues es un choque emocional grave, necesita tratamiento psicológico para que pueda llevar el duelo y el choque emocional grave que sufrió al ver a los padres ensangrentados y al verlos muertos y el hecho de llamar a la emergencia. El incidente ocurrió el pasado 31 de octubre alrededor de las 6 y 5 de la tarde en Olympia Way, al suroeste de Washington, cerca de la frontera con Oregon, de acuerdo con lo que reportó la oficina del sheriff del condado de Koblitz. Guillermo Rodríguez, Voz TV